No quería pisar, nada de esto, pero le tuve que entrar Por mi dignidad, pues la pobreza me asustaba para más De equivocación, se confundieron y tiraban a matar Cincuenta estiró, fue cruzado y fue así como comenzó Un arsenal comencé a hacer de todo, metí más de fuego La super nunca se frenó y el cuerno cacarea sin miedos Les puedo decir, que gracias a San Judas hoy me encuentro aquí Por mi princesa daré todo, no me importa si es el cuero No quiero que le falte nada, vamos firmes sin tropiezos Les puedo decir, soy el Perillas listos, vamos a seguir ¡Gracias! ¡Gracias! Si es pa' enamorar, unas pievitas me conocen, soy de atar Si es para chambear, le damos duro, los negocios valen más Desde plebito me gustaron las armas para juguete Y aunque soy el nieto más chico, la humildad no es de corrientes Les puedo decir, que he vivido más de los que andan por ahí A mi colección, tengo colgados muchos sueños que se yo Para mi ambición, los he logrado porque somos de valor Un arsenal convence a hacer de todo, metimos de fuego La supermonca se frenó y el cuerno cacarea sin miedo Les puedo decir, que gracias a San Judas hoy me encuentro aquí Por mi princesa daré todo, no me importa si es el cuero No quiero que le falte nada, vamos firmes sin tropiezos Les puedo decir, soy el Perillas listos, vamos a seguir